Me encuentro en el Parque Laguito, donde vamos a abordar a unos coleccionistas de cochecitos. Y no son niños, son adultos. Que nos platiquen por qué la afición a tal cosa, los costos y si te interesa, pues para que sepas cuándo se reúnen. Vamos con ellos. Me encuentro con Julián y por acá, estamos en el Laguito y bueno, ya había venido, ya había visto que señores y jóvenes se juntan para vender, intercambiar cochecitos. Pero, bueno, me estaba diciendo que es un club, de hecho. A ver, cuéntame un poquito al respecto, para la gente que pasa por aquí pero no sabe qué está pasando. Es un club de coleccionistas de autos escala, nos juntamos aquí los jueves, donde intercambiamos y exhibimos nuestras piezas. Ok, y a ver, tu perspectiva de lo que hacemos aquí. Pues es desestresarnos un ratito, conocer cada día más de diferentes marcas de carros. Oye, pero lo que ves es que no hay muchos niños aquí, esto es un tema de adultos. Sí, pues es que son carros que a veces no son tan baratos. ¿Los precios cómo andan? A ver, platica, dime, para empezar. ¿Cuál es la marca? ¿Hotwheels? ¿O hay otras marcas que también se trabajan? Hay varias marcas, hay varias marcas. Es que cuando empiezas, pues empiezas con los carros que venden en Walmart, en cualquier lugar, que son de 25 pesos. Y luego empiezas a ir adentrando un poco más en el hobby y vas empezando con exclusivos de ciertas tiendas y todo eso. Y al último terminas pagando hasta 300, hasta 500 pesos por una fiesta. Ah, caray. O sea que, o sea, si hay que desembolsarle fuertecito, ¿verdad? Sí. Y este, por ejemplo, en tu caso, ¿cuál es tu coche más caro? Que no me haga mi esposa el video. Porque entonces, ¿cómo que te gastaste en un carrito? Es un Golf, está la 1.18, me salió en 2.000 pesos. Órale. Pero es una inversión. Sí, es alemán el carro. ¿Va a costar más en un futuro? Sí. ¿O llega ese tope? Pues yo lo compré más que nada porque yo tengo un carro tamaño real. Ah, entonces querías afuera. Sí, todos. Yo tengo una Cherokee, también siempre andaba buscando una Cherokee chiquita para tenerla ahí. ¿Eso es de cajón? ¿Y por acá? Eh, pues es un Hot Wheels de 350 pesos. No, pues es una lana, como quiera. No, mucho. Tomando en cuenta que vale 25 pesos. Este, de hecho, a ver, ustedes, yo hace mucho platicé con un señor que él me decía, no, yo no le creía, pero ustedes desmiéntanlo o digan sí, se puede o no se puede. Él dice que literalmente él construyó su casa, educó a sus hijos vendiendo carritos de Hot Wheels. Sí, puede ser cierto. Él me platicaba, les platico tantito para ver las dimensiones. Él dice que él viajaba por todo el estado. No voy a decir marcas de tiendas, pero que él ya tenía convenios con las, con los, digo, a lo mejor hacía lo que ustedes no quieren que hagan. Él tenía convenios con los gerentes y a él le dejaban abrir las cajas desde antes, seleccionar ciertos coches que son muy exclusivos y él se dedicaba a venderlos en eBay por todo el mundo. ¿Qué opinan de eso? Para empezar, primera pregunta, ¿sí pueden vivir económicamente de eso y hacer todo lo que dice que hizo? Pues, si tiene ese, ese margen, ¿verdad? De poder escaparar, como nosotros le llamamos, llegar hasta ese punto con sus contactos, podría ser que sí, porque hay coleccionistas en todo el mundo, no nada más aquí en Matamoros. Ahora, ¿eso está mal visto? Pues, a veces sí, está mal visto, porque cuando uno va a la tienda y vas a buscar un cierto modelo, no lo encuentras porque ya vaciaron todas las cajas. Porque ya llegó este cuate con el gerente. Dice que, dice que, que el gerente, con algunos gerentes llegaba la negociación de decirle, bueno, ábrelo, pero cómprame 50 carritos. Escoge lo que quieras, pero me compras. Dice, pues a veces me llevaba mucha merma que no me servía, pero, pero el punto es que sí, sí puedes vivir de los carritos, pero ya de una manera muy, pues imagínate, este cuate viajaba por todo el estado, no digo los nombres de las tiendas, pero visitaba varias. Es que lo que pasa es que cuando, cuando, cuando ya te vas adentrando en el hobby, en ciertos lotes de carros, viene un carro que es el, el Trecio Home, que ese ya es de goma y es una edición muy limitada. Entonces, esos carros de valer 25 pesos pueden aumentar hasta 700 pesos más por ser edición. Ahí está, ahí está el punto. También, fíjate, para que vean que, digo, esa persona me platicó también que luego hubo una modificación, primero en tema de los Hot Wheels, de que antes todos los Hot Wheels del mundo eran iguales y luego como que Hot Wheels regresó la marca a Estados Unidos, si está en lo cierto o no? O sea, como que regresó cierta cosa que ahora nada más en Estados Unidos se hace y hay carros que ya no consigues en otros países. Hay ciertas series que se consiguen nada más, son exclusivas de Estados Unidos, pero en general, en general, la serie que sacan regular por año, pues esa la sacan en todas partes del mundo. Sale por doquier. Pero son series especiales. Bueno, ya por último, bueno, ahorita voy a pasar un rol acá para ver a ver si me compro un carrito. No soy coleccionista, pero pues por qué no, ¿verdad? Nunca es tarde, siempre es bueno para empezar, ¿verdad? Este, ¿qué días se juntan? Si alguien que tenga carritos que quiera vender o hacer algún tema, ¿con quién se habla, Facebook, qué onda? Eh, no, pues aquí es libre, realmente, este, estamos aquí instalados. Tú tienes, traes tus meses, te pones y traes tus coches y ya. Pero bueno, platícame de la asociación, del grupo. Eh, pues es un grupo que nos conocimos ahí, este, por el Facebook. ¿Cómo se llama el grupo? Se llama Club Don Bocho. Ándale. Este, y pues hemos estado aquí rindiéndonos aproximadamente hace dos años. Fíjate nomás, ya dos años. Dos años, somos aquí diferentes miembros, hay compañeros que son de Broggy, de aquí de Vallehermoso, compañeros que vienen. ¿En qué otra ciudad se hace algo como esto que se hace aquí? Uh, en muchas partes de la república. Simplemente en Tamaulipas, en Reynosa, Victoria, Tampico, Matamoros. Y en los estados, eh, Celaya, Querétaro, México, Puebla, Jalisco, todos los estados. Oye, ¿no los bullean de repente los amigos? Oye, ¿qué quieren ir haciendo con los carritos? Sí. O sea, pero porque no entienden, ¿verdad? No entienden de qué se trata esto, ¿verdad? No, pues es que no les gusta el hobby, ¿verdad? Pero luego ya van conociendo un poquito el hobby y también les llama la atención y empiezan a meterse. Oye, ¿hay gente que está, este, de que arregla los carritos, ¿verdad? Hace customs. Hace customs, sí, para que queden más tuneados, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué día se juntan? Los jueves de 5 de la tarde hasta que oscurezca. Hasta que se acabe el dinero. Hasta que se acabe la lana o los coches. Nada más ese día, ¿verdad? Así es. ¿Alguna página de Facebook donde los puedan encontrar? No. ¿No tienen? No tienen. Es un amigo privado, nada más así. Entre ustedes se hablan, pero no hay modo de contactarles. Si quieren, vénganse para acá a Laguito y aquí compran, venden y conocen, ¿verdad? Claro. Aquí pueden empezar a hacer su colección si les gusta de alguna pieza. Hay mucha variedad. Perfecto. Mándenle un saludo a la cafeína. Un saludo a la cafeína. Saludos, cafeína. Eso. Gracias. ¡Suscríbete al canal!